Emilia Mernes es una de las artistas argentinas más influyentes del momento, a su vez se destaca entre las, Hidger, por su estilo de los 2000s, que van desde minifaldas, tops, tendencia cut-out hasta el estilo oversize. Tal es así, que es elegida por marcas internacionales como Versace, para que luzca prendas de las últimas colecciones y marque tendencia. A través de su cuenta de Instagram oficial, Emilia anunció el nuevo lanzamiento de su canción, Ando se ve, con la colaboración de la cantante brasilera Ludmilla. En el adelanto del videoclip, se las ve a las cantantes luciendo looks del estilo I2K y urbanos. Emilia por su parte, llevó un conjunto de micro bikini amarillo neón y se destaca por los detalles de tiras en el corpiño y tanga con extras o, body chain. Emilia Mernes complementó el estilismo con una minifalda fulla, con muchas tiras alrededor de la cintura. En cuanto a las joyas, luce pulseras en los brazos y mini mariposas como aros. Pero toda la atención se lo lleva el maquillaje, labios delineados, tendencia que recuerda al make-up de los 2000 y un peinado super tirante. Por otro lado, la cantante brasilera Ludmilla lució un estilismo en color celeste cielo y látex. Emilia Mernes, musa de Versace Emilia se convirtió en embajadora latina de Versace, en reiteradas ocasiones la cantante lució looks de la marca italiana, tanto en secciones de fotos, videoclips, y sobre todo en la red carpet. Hace poco, la artista dio a conocer imágenes en la que se la veía con un impresionante atuendo de Versace, el cual marcó tendencia gracias a la combinación entre colores vibrantes y tonos sobrios. D.M. D.M.